El mundial eclipsó todo, así que notamos que en Navidad se movilizó bastante, muchos complejos estuvieron por arriba del 50, 75%, algunos les faltó, algunos llegaron casi al 100%, pero bueno, es un buen dato, en general es un buen dato en los dos corredores, Ruta 1 y Ruta 11. Ahora para Navidad, perdón, Año Nuevo, hay mucha demanda, así que creemos que vamos a estar un poquito mejor que en Navidad. Y se empezó en esta semana, se empezó a notar que la gente se moviliza y empieza a hacer consultas para enero, para carnavales en febrero, así que bueno, esto es nuevo, vamos a tener un poquito más de información para la otra semana. ¿Cuáles son las zonas más demandadas? El río, el río, la gente busca todo lo que es alojarse a la vera del río, donde se ofrezcan distintas alternativas, ya sea de avistaje, pesca deportiva, todo lo que se ofrece, canotaje, y bueno, la relación con el medio natural. Seguimos, por suerte, el modo burbuja, lo seguimos cuidando, la gente sabe cómo se comporta en la cabaña, así que bueno, tenemos buenas expectativas. Lo que yo quiero recomendarle a la gente, que consulte con mucho tiempo, que haga todas las averiguaciones, que consulten las comunas, los establecimientos habilitados, para evitar sorpresas. A comparación de los años anteriores que fueron atravesados por una pandemia, ¿se puede decir que se ha normalizado el servicio? Mirá, se va normalizando, se va normalizando. No nos olvidemos que estamos atravesando una crisis tremenda y que ha golpeado mucho a la clase media, que es un poco el fuerte, el perfil de nuestros clientes. Así que bueno, paso a paso se va normalizando. En los feriados largos la gente se movilizó bien y creemos que en enero se va a movilizar mucha gente.